Bueno, estamos en el barrio 20 de Junio, en la zona de Caputo y Tevileti. Acá se desarrolla la actividad del Centro de Salud Municipal Papa Francisco. Hoy por hoy estamos festejando el cuarto aniversario de la inauguración del Centro de Salud con una jornada saludable. Todo el personal del Centro de Salud se abocó hoy a realizar esta jornada en la que se realizaron talleres con los chiquitos que se invitaron de la Escuela Número 33, Gregoria Pérez, de Jardín Infante Inicial. Se le invitó para realizar una jornada saludable en el tallercito relacionado a salud bucal. Se le invitó a pasar al consultorio de odontología, también lavado de manos, conductas saludables y de lamentación saludable. Al igual que con los mayores, se les llevó adelante el tema de talleres sobre enfermedades no transmisibles, dengue, prevención de dengue. Hoy por hoy, en este momento, está hablando el ginecólogo relacionado a lo que es la promoción y prevención de cáncer de cuello de útero y cáncer de mama. También nos acompañaron hoy los camiones sanitarios, en el cual se llevan adelante lo que es mamografía, radiografía y consultas generales. Un centro de salud que brinda una atención a cuántas personas más o menos en promedio. Aproximadamente estamos en el área programática, el área que tenemos destinado nosotros al trabajo es aproximadamente en 6.000 a 7.000, que va un aumento por la cantidad de casas, o sea, el aumento demográfico que estamos teniendo, se han instalado muchos barrios desde que se inauguró el centro de salud, y que va en franco aumento. ¿Eso por mes? Eso, no, las atenciones por mes son aproximadamente 500 a 600, aproximadamente. Se llevan adelante estas tareas de, contamos con pediatras, ginecólogos, clínica médica, odontología, psicología, trabajo social. Trabajamos en conjunto también con lo que son programas médicos comunitarios. Y este aniversario, bueno, que lo viven de una manera muy especial hoy. Por supuesto, sí, el cuarto, todos los años festejamos el aniversario del centro de salud con una pre-jornada, así que hoy este año es especial porque nos ha acompañado mucha gente, nos ha ayudado el día y también el tema de los camiones sanitarios. ¡Papí! ¡Papi! ¡Papi! ¡Papi!